...que no es, todavía no es empresario. ¿Todos somos? Sí. ¿Sí? Ya no tienen su número, ¿verdad? Muy bien. Este, bueno, pues mi nombre es Domingo Sosa. Yo tengo aproximadamente 10 años en la compañía. Y bueno, a mí lo que me encanta de todo esto, de los productos y demás, este, es el resultado que yo he tenido con ellos, porque hace 19 años, digo, era una persona que era talla 42 de pantalones, tenía muchos problemas de salud en cuestión de gastritis, este, nunca me cuidé, se me hizo colitis nerviosa, estuve que estar en un hospital para que me trataran, ¿verdad? El problema que tenía no quedaba bien, al contrario, cuando me hicieron un ultrasonido tenía el hígado muy inflamado. Ahí entendí que la medicina por un lado te ayuda, pero por otro lado también tiene efectos secundarios. En este caso, el hígado lo tenía muy inflamado en ese entonces. Afortunadamente unos amigos me dijeron de los productos, y los empiezo a tomar, y en cosa de cuatro días yo vi un resultado. Esto ha sido, la verdad, impactante en mi vida, porque a partir de eso yo empecé a tener más conciencia de lo que era la salud. Yo nunca me cuidé, honestamente. Nunca me cuidaba. Empecé a tomarme los productos. Lo único que he hecho es tomármelos. No he hecho dieta jamás en mi vida. Empecé a bajar de peso. Empecé a estar mejor. O sea, yo el día de hoy, a 19 años de estar en el producto, soy una persona que no toma medicamentos. Me siento bien. ¿Y qué más puede uno pedir a la vida si uno está bien? ¿A poco no? Sí, claro. Ok. La salud es importante. Claro que sí. Yo le quiero pedir aquí nada más, ¿quién tiene un mes de estar en la compañía? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Tú podrías platicarnos rapidito así? Vamos a llamar nosotros testimonios minifalda. Sí, que enseñan mucho y son cortitos. Pasa el frío. Yo te voy a hacer tu bolsa. Pasa el frío. No, no, ok. Pasa el frío. ¿Podrías ayudarnos con eso? Nada más platicar cómo te sientes. No, pues nada más me siento más mejor. Me siento bien. ¿Podrías pararte aquí? ¿Te da pena? Ok. ¿Desde ahí puedes decirlo? Sí, me siento muy bien. Mejor que antes. ¿Qué problema tenías? Tenía enfermo un riñón de hace como cuatro años. Estaba tomando antibiótico. Como cada mes me renovaban la receta. Pero estaba peor y peor. Y ya con los juguitos de Egoplen. Ya no me ha vuelto la dolencia ni nada. Ninguna molestia. Ya me siento muy bien. ¿Y qué te tomaste? El Egoplen y la sábila de piña. Perfecto. Vamos a darme un aplauso. ¿Dónde te llamas? Esperanza. ¿Alguien de aquí tiene cuatro meses, cinco meses usando el producto? ¿Tú? ¿Ustedes? ¿Podrían platicar un rapido su testimonio? Mira, mi testimonio es... ¿Cómo te llamas? Raúl Rodríguez. Este... Mi testimonio es de que yo estuve en la otra compañía Herbol Life, pero no me gustaba. Oye, yo tenía un... ¿Cómo se llama? Prediabetes. Tenía yo el trigérico muy alto. El colesterol lo tenía a 200... 400, creo. Alto. Y el trigérico a 700. Y estaba como cayéndome la diabetes. Y empecé a tomar los productos. Tengo ocho meses tomando como... ¿Ocho meses era? Tomando los productos. Y este... Y me siento mejor. Sentía yo los labios muy adormecidos. Sentía los labios adormecidos cuando yo comía y esto. Hasta ahorita me siento mejor. Los labios lo siento normal. Todo se me vino bajando. Me tomo más. Estar bien. Este... Oni Plus. Y este... Como era... Mucha fibra. Fibra y... Ego Life. Y... Y este... Magnus. En viadulce. Y viadulce. El viadulce lo tomo casi diario. En el trabajo estoy tomando viadulce. Diario. Y todo eso me ha controlado. ¿En polvo o en pastilla? En polvo. En polvo. ¿Cuántas veces al día lo tomas? Lo tomo como... Cuatro veces al día. Wow. Y en la noche nada más tomo... ¿Cómo se llama? El power y el... ¿Cuál? La actúa. La actúa. Nada más eso. Para dormir. Y en la mañana lo tomo. Y en la noche para dormir. Y en la mañana cuando despierto. Porque me despierto a las cuatro de la mañana para ir a trabajar. Me tomo y me voy a ir tomando para el trabajo. ¿Y cómo tenías tu nivel de azúcar? Yo tenía yo a 300 y tanto, 350. Wow. ¿Y ahora? Yo tengo como a 110, 110. ¡Bravo! Un aplauso. Lo he bajado. Me siento normal. Antes me sentía... Yo iba yo al trabajo manejando. Me sentía con sueño. Con... ¿Cómo se llama? Todo descontrolado. Sin energía. Y ahorita ya me voy al trabajo bien. Y un miedo normal. Normal. Ok. Muchas gracias. Gracias. Este... Un aplauso. Un aplauso. ¿Quién tiene seis meses? ¿Siete meses? ¿Ocho meses? ¿Nueve meses? ¿Diez meses? ¿Qué se le dice? Más de un año. Más de un año, pues todos. Más de un año, pues todos. Isabel, ¿podrías regresar a pedir tu botecima? Buenos días. Buenos días. Ahí está bien, ahí. ¿Acá? Claro. Bueno, para los que no me conocen, soy Isabel Rendiola. Y para los que me conocen también, ¿verdad? Este... Bueno, yo tengo muchos testimonios, porque como dijo Simón, este, perdón, Domingo, no tengo un año. Tengo más de diez años usando el producto. Pero yo siempre estuve muy enfocada en lo que era el bajar de peso, porque yo estaba... Entonces, este... Tengo tres hijos. Después del segundo hijo, subí cero. Muchísimo. Entonces, ahora tengo una niña de ocho años. Y como les digo, yo siempre he estado con eso de que quiero estar... Pues no como estaba cuando llegué aquí, porque imagínense, 125 libras, pues es como un poco difícil. Pero, este, yo ahorita tengo tiempo que me he estado tomando las cápsulas de Vía Dulce, que son para la diabetes. No tengo diabetes, ni la quiero tener tampoco. Pero, con esas cápsulas, yo me mastico diez diarias. Entonces, es que, pues miren, no soy una Thalia todavía, pero... Pero lo voy a hacer. Ahí la llevo. ¡Wow! Todo esto que está así como para adentro, antes estaba pero para adentro, todo. Entonces, pues si quieren bajar de peso o si quieren mejorar su salud, obviamente está OmniLive para lo que ustedes quieran. Bueno, gracias. Pues muchas gracias a todos los que han participado con su testimonio. Y bueno, ahorita vamos a platicar. Le voy a dar un entrenamiento que yo aprendí, casi cuando empezaba ya en OmniLive, que me ha ayudado mucho para recomendar los productos. ¿Ustedes han tenido así, por ejemplo, dudas de qué producto recomendar? ¿Cuándo están? Sí. ¿Sí? Pues lo vamos empezando y sí. Bueno, ahorita le voy a dar un entrenamiento así muy sencillo de cómo ustedes pueden recomendar los productos y cómo pueden tener un buen resultado al recomendarlos. Miren, hay un producto, nosotros conocemos un cuadro básico de productos, que son el OmniPlus, el Aoxi, el AoxiMix, perdón, OneCMix. ¿Sí? Esos dos productos es un cuadro básico. Ustedes se lo van a recomendar ese producto a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, número uno, le va a subir su sistema de defensas. Alguien que toma este producto va a mejorar muchísimo porque va a subir sus defensas. La manera que nosotros nos enfermamos es porque tenemos nuestras defensas bajas, ¿verdad? Estamos contaminados y la contaminación nos daña. Pero si tenemos nuestro sistema elevado, no hay nada que puede entrar en tu cuerpo. ¿Sí? Y si entra, es rechazado. Y les voy a explicar así muy sencillito cómo, ¿por qué es esto? Miren, en nuestro cuerpo tenemos un sistema de defensas que son los policías del cuerpo. ¿Sí? Esos policías, cuando uno no toma nada, ¿sí? Haz de cuenta que tienen pistolitas 22, vamos a decir. ¿Sí? Los del pueblo, ¿no? Bueno, cuando estábamos ahí. Este, ahorita me imagino que han de tener ya más armamento. Pero bueno, cuando tú tomas este producto, lo que haces es que a esos policías les das metralletas. ¿Sí? Entonces, no hay nada que quiere que entre a tu cuerpo que no lo puedas defender, ¿sí? Con este armamento que tienes. Y eso es lo que le damos a nosotros con el OmniPlus. Y también con el One-Se-Mix. ¿Sí? ¿Por qué también con el One-Se-Mix? Porque son antioxidantes. Por ejemplo, todo lo que nosotros respiramos, el medio ambiente, ¿sí? Nos afecta. Si nosotros no tenemos nuestro cuerpo fortalecido, nos enfermamos, ¿sí? Cuando nosotros tomamos el One-Se-Mix y el OmniPlus, nuestro cuerpo está bien fortalecido y no hay nada que entre. ¿Sí? Entonces, recomendación número uno. ¿Cuáles son los productos que vamos a recomendar primero? El OmniPlus y el One-Se-Mix. Y de ahí, ahorita les voy a enseñar la técnica de qué otro producto para hacer un paquete, ¿sí? Que serían tres productos, ¿ok? ¿Y cuál OmniPlus tiene que ser? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos OmniPlus son igual de potentes, ¿sí? Nada más la diferencia es que uno está en polvo y el otro está en líquido. ¿Ok? Ok. ¿Alguien sabe para qué sirve el aloe? Desinflama, desinfecta y desinfecta. Para mi cerebro. Ok. Cuando alguien tiene una inflamación en el cuerpo, ¿qué producto le recomendarías? Aparte de los dos primeros que le dije. El aloe. ¿Sí? El aloe. El aloe. ¿Te puedo compartir algo así rapidito? Ajá. El sábado, bueno, el viernes mi niña, una chiquita, se cayó en la escuela. Se pegó yo y fue en la boca. Tenía todo engordido por él. Y traía la boca bien hincha. No sé, alguien la vio aquí, aquí la traí yo el sábado. Le compré un aloe grande y yo una chiquita para estarse en la que ella se la estuviera tomando. Ayer se fue a la escuela como si nada, se le quitó todo lo que traía inflamado. Por fuera le tomé una foto, parece que no le pasó nada. Estuve poniendo el gel y obviamente tomándose el aloe. ¿Cuál gel? El Omni Plus Gel. Por fuera. Y el aloe. Se tomó la botella grande y la chiquita el fin de semana. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso. A ver, anímese. Parecen gringos. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa hace el aloe? Desinflama. Desinflama. Desintoxica y desinfecta. Y cicatriza. Y cicatriza. Gracias. Y cicatriza también. Por ejemplo, alguien que lo acaban de operar, ¿qué producto le recomendarías? El aloe. ¿Alguien que tiene una herida? Aloe. Alguien que tiene, está intoxicado, que comió algo que le hizo mal, ¿qué le recomendarías? Aloe. Entonces, me digo, es sencillísimo. ¿Ese producto lo conocen ustedes? Sí. ¿Para qué sirve el stop? Colesterol. Colesterol. Ok. Alguien que tenga colesterol, ¿qué producto le recomendarías? El stop. El stop. ¿El stop? Ok. ¿Y qué otro producto le recomendarías? La comida, ¿no? Sí, también. Pero acuérdense del básico, del cuadro básico. El OVNI Plus. El OVNI Plus, el Wance Mix y el stop. Con eso tiene un paquete, para que tenga resultados. Ok. Muy bien. ¿Quién le puso una pregunta? Sí. Este, yo no sé por qué el stop, no me gusta, lo siento muy dulce. Lo siento muy dulce, échale más agua. ¿Más agua? Perdónale el sabor. O el sabor, no, no, no me gusta. Perdónaselo, porque eso te va a hacer, perdónaselo. Ah, fíjate que... Tómatelo. Le puedes poner un OVNI Plus. Ok. Mixteado. Y te va a ayudar. Sí, porque siento que el sabor no, 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 no me gusta. O sea, como a nuez, como... No, es de almendras. Es de almendras. Es almendras. Le puedes poner un OVNI Plus, te va a cambiar de sabor. O también si tomas, este, malteadas. O sea, lo pones a la malteada. Riquísima. O sea, buscar una manera, ¿verdad? De que te sepa buen producto. A mí, yo sí lo tomo. Ese producto a veces lo combino con el uso, o le pongo la fibra. Lo puedo combinar con cualquier producto. Por ejemplo, esos productos son relativamente nuevos. El TDA. Este producto, lo que hace... ¿Para qué sabe lo que hace el TommyTax? ¿Sí sabe para qué sirve? Para quemar la grasa. De la barriga. La grasa la tenemos en la barriga. Ese producto es el que se recomienda. Hay muchísimo testimonio de ese producto. Este es el quemador de grasa. Es el Sherry. Este, lo que hace es, te inhibe también el hambre. ¿Sí? Este, hace que no te dé mucha hambre. De que te quite la ansiedad. Este producto te ayuda también a quemar grasa. ¿Ok? Es un paquete, es el TommyTax, el Sherry y el Sweet Clarity. ¿Sí? Este, el Sweet Clarity, te ayuda para el estrés. A veces uno baja de peso porque está uno muy estresado. Este producto hace que se relaje tu cuerpo y se enfoca en la cuestión mental y este, y empiezas a perder libras. ¿Ok? Hay muchísimo testimonio. El estar bien, ¿saben ustedes el estar bien? ¿Para qué sirve? Para el sistema nervioso. Pues para estar bien. ¿Sí saben para qué sirve? Para el sistema nervioso. Ok. Para el sistema nervioso. Acuérdense que los productos es nutrición, eso no es medicina. ¿Sí? Esto es lo que hace nutrir los sistemas y los órganos y por supuesto el cuerpo empieza a reaccionar, ¿verdad? Entonces, el estar bien. ¿Alguien, por ejemplo, que tenga problemas así, que esté demasiado estresado, ¿qué le darías tú? ¿Estar bien? ¿Sí? ¿Sí? Alguien que, por ejemplo, padezca del sistema nervioso, así que sea una persona que tal le tiembla la... ¿Qué le darías tú? OVNI Plus y estar bien. ¿Sí? OVNI Plus y estar bien. El paquete básico, más este. ¿Verdad? ¿Está bien? Ok. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero este lo debes incluir para alguien que es de problema de estrés. ¿Y si está embarazada la persona? Lo puede tomar y lo debe tomar. Porque además tiene sustancias que te ayudan, como el ácido fólico, que ayudan para que no se haya malas formaciones en el producto, en los niños. ¿Y para un hombre? Un hombre, por supuesto. También, también lo debe tomar. Ok. Este es el focus, el que decía Martina hace ratito. El focus, ¿para qué sirve? Para la cabeza y el cerebro. Ok. Para que sea facilito, los productos, por ejemplo, están enfocados a ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, el focus es para la cabeza. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que tenga dolor de cabeza, ¿qué le recomiendas? Focus. Alguien que tenga un problema en el oído, ¿qué le recomiendas? Focus. Alguien que tenga un problema en la boca, ¿qué le recomiendas? El focus y el aloe. Sí. O sea, lo que les doy es para que ustedes se den cuenta, o sea, que el producto es muy fácil de recomendarlo. En el sentido de que específicamente, por ejemplo, alguien que tenga problemas en el pelo, que se le caiga el cabello. Focus. O sea, sí te acuerdas de que es para la cabeza. Todo lo que sea la cabeza. Los ojos, el oído. ¿Sí? Una pregunta. Mira, yo cuando tomo el focus, no sé por qué me produce como vómito y como dolor aquí, aquí, ¿cómo se llama? En la boca del estómago. Y siempre cuando tomo, yo he tomado con estar bien y con magnus, y este, me produce como, voy manejando, me produce como asco y como vómito, ¿no? Sí, eso puede sucederte porque tú estás muy intoxicado, ¿sí? Este, tienes relativamente poco tiempo usando el producto, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tienen los productos de nosotros es que te marcan partes del cuerpo que necesitas nutrir, ¿sí? Por ejemplo, ahí tú necesitas tomar mucha fibra y tomar mucho New World, ¿sí? Por la flora intestinal, ¿sí? Aparte que te va a... ¿Puedes ser el probiótico? ¿Vende? ¿El probiótico? También podrías tomar el probiótico. Los que les dije son probióticos, ¿sí? Ya, ok, gracias. Ok, este es el OneCemix, el producto que les decía hace rato, ¿sí? Este, ese producto, ¿sí se acuerdan lo que les dije que era? ¿Sí? Y es un antibiótico natural, ¿sí? Es un antibiótico natural. Por ejemplo, mire, yo soy una persona que, o sea, yo no uso nada de antibióticos. Yo, a lo mejor, me he enfermado alguna vez en esos 19 años, pero todo lo utilizo con los productos. Yo lo que hago cuando me quiere dar gripe, agarro una botella, voy a agarrar tu botella un tantito, agarro una botella de aloe, le pongo 10 sobres de Omniplus y le pongo 10 sobres de OneCemix. Los disuelvo y me los tomo. Al día siguiente estoy bien. Con esto. Así de rápido trabaja el producto. ¿10 de OneCemix y 10 de cuánto? ¿Mande? 10 de OneCemix y 10 de Omniplus. ¿Y para qué dice que sirve? Este es un antibiótico natural, te ayuda para asumir tu sistema de defensas y es un antioxidante. Por ejemplo, personas que han fumado mucho o que están expuestas al humo del cigarrillo, este producto es ideal para ellos. ¿Por qué? Porque te ayuda para que no te enfermes. A veces el polvo que uno respira o el smog o todo lo que hay afuera son radicales libres. Si uno no respira, uno se oxida por dentro. ¿La comida chatarra? La comida chatarra, por supuesto. Entonces, ese producto es para eso. ¿Ok? El Magnus. ¿El Magnus para qué sirve? Bueno, es un producto que tiene vitamina B12. Ese producto nos ayuda para dar energía. Yo soy alguien que, bueno, cuando empecé a hacer el producto, yo antes de usarlos, yo tenía, después de comer me daba muchos sueños y me bajaba la energía. Tenía que descansar un rato para poder, a la mitad del día, para poder aguantar lo demás. Desde que me está tomando ese producto, dejé de dormir. Así les digo. Jamás encuentro a tomar una siesta. Desde que yo me levanto en la mañana hasta que me acuesto en la noche. Punto. No hay más. Ese producto ayuda para eso. Alguien que anda debajo de energía, ¿qué producto le darías? Magnus. Alguien que trabaja demasiado y que necesita energía extra, ¿qué le darías? Magnus. Ese producto. ¿Ok? ¿Y ese lo pueden tomar los hombres y las mujeres? ¿Lo pueden tomar los hombres y las mujeres? Totalmente. Este... A los niños no se lo den porque ¿para qué quieren niños tan con tanta energía? ¿Verdad? Sí. Pero ya por ejemplo, cuando después de los 18, 20, ya necesita uno, a lo mejor, algo más de energía. ¿Sí? El Ego Life es un producto que te sirve para que no te deshidrates. ¿Sí? Yo esto siempre he dicho que es un termostato en el cuerpo. Yo me lo tomo cuando hay frío y cuando hay calor. Porque cuando hay calor, te deshidratas y cuando hay frío, hace que no se te congelen los cuerpos. O sea, te pone a tu temperatura normal el cuerpo. Entonces, es una maravilla ese producto. Trabaja a nivel celular. Muy diferente a los productos que conocemos nosotros de afuera que sirven para hidratar. ¿Ese lo pueden tomar cuando... ¿Lo puedo tomar y si voy a hacer ejercicio? Por supuesto. Uno lo debe tomar. ¿Por qué? Porque hace que no pierdas las sales y los minerales que tira uno cuando uno suda demasiado. ¿Sí? ¿Cuántas veces salidas de tomar? Las veces que quieras, que necesites. Tu cuerpo... El cuerpo de uno es sabio. Uno a veces tiene necesidad de tomar esos productos y se los toma uno. ¿Sí? Este... Otra de las cosas que nosotros hemos tenido resultados... Por ejemplo, alguien que tiene mucha temperatura. ¿Sí? Tú se lo das a una persona que tiene temperatura y se le baja la temperatura con el producto. ¿Sí? Porque te pone tu... Como te repito, es un termostato. Luego, frutas. ¿Este ya lo han tomado aquí, ¿alguien? Sí. ¿Les gusta? Me encanta. ¿Sí? Este producto es... Parece una soda, pero realmente es nutrición para el hígado. ¿Sí? Es nutrición para el hígado. Bueno, yo recuerdo un amigo allá en México. Él estaba desahuciado. Tenía cirrosis. Y le daban seis meses de vida, me comentaba, ¿verdad? Él empezó a tomarse los productos, sobre todo mucha agofruta. El señor vivió muchísimos años más. Ya digo, ya cuando... De que te vas a... No vamos a morir, no vamos a morir todos, ¿verdad? ¿Sí? La diferencia es la calidad de vida que tiene en este planeta, ¿verdad? Y a lo mejor puedes prolongar un poco más de tiempo de vida. ¿Sí? Ese señor, después de seis meses, vivió diez. Entonces, digo, una maravilla. Era un tiempo extra. ¿Ok? Entonces, todas las personas que tengan problemas con el hígado, ¿cuál le vas a dar? El hígado fruta. ¿Sí? Este... Sirve también, por ejemplo, cuando comes demasiado, y para que no le des una carga a tu hígado, te tomas una de esas y rápido te hace digestión al comer. ¿Sí? Acuérdense que el hígado es el laboratorio del cuerpo y sin hígado no vivimos. ¿Ok? Entonces, debemos cuidarlo. ¿Sí? Personas que se toman alcohol, este producto te ayuda para que no lastimes tanto tu hígado. ¿Sí? Si quieres seguir tomando, pues está bien, cada quien decide, ¿verdad? Pero si le das este producto, no te vas a dañar tanto tu cuerpo. ¿Ok? El yogur es un producto que está enfocado a... Es rico en calcio, ¿verdad? Pero también te sirve, tiene lactobacilos vivos, que te ayudan para que tu flora intestinal esté saludable. ¿Sí? ¿Sí saben ustedes lo que es la flora intestinal? ¿Sí? ¿Saben más o menos qué cosa es? ¿Y la fauna intestinal, saben cuál? También, también. Son las bacterias que tenemos buenas. Son las bacterias. Son las bacterias buenas. También tenemos de todo, ¿verdad? Ahí adentro. Bueno, bueno, este producto está enfocado a la flora intestinal, ¿verdad? A través de los lactobacilos vivos, que hacen que se reconstruya la flora. Hagan de cuenta, por ejemplo, en el estómago tenemos, vamos a decir, árboles, ¿verdad? Lleno de hojitas. Así debería estar. ¿Sí? Entonces, todo lo que comemos y todo, pues trabaja muy bien ahí porque se resbala todo. Con el tiempo, como uno no se cuida, este... Deja, te pasas las comidas o comes cosas muy irritantes y eso hace que tu flora intestinal se vaya dañando, ¿verdad? Hagan de cuenta ustedes que son los árboles ahorita del invierno aquí. Así como están así. Las personas que tienen dañado ya su flora intestinal así está. Entonces, cuando le damos estos productos, este producto, por ejemplo, el yogur, en este caso, lo que haces es hacerlo que salgan mojitas otra vez. ¿Sí? Para que tengamos siempre nuestro verano adentro. ¿Sí? Ahora sí que debemos tomar este, ¿no? Pues, alguien que tenga problemas con, con, de gastritis, ¿qué le recomendarías? El yogur. ¿Y úlcera? El yogur. ¿Y el calcio ese que tiene sirve para los huesos? Por supuesto. Por ejemplo, yo este producto lo he recomendado, o lo recomiendo, ¿verdad? Con personas que están descalcificadas. Gente que pierde calcio, le damos este producto. Y este, ya ahorita le voy a decir también qué otro producto tiene para, este, que tiene también, que es rico en calcio que te ayuda también para eso, ¿verdad? Pero sí es uno de los productos que yo recomiendo mucho también, ¿ok? Y luego tenemos el Power, el Power Maker, o Power Game. Aquí se llama Power Game. En otros países es Power Maker. Este producto, para que ustedes me entiendan, está enfocado a nutrir lo que son los músculos, articulaciones, y este, y demás, ¿no? Entonces, yo siempre digo, este, este producto lo que hace es que a través de las células, ¿verdad? Bueno, haz de cuenta que viene una compañía constructora, ¿sí? Y empieza a componerte todo lo que está dañado por dentro de tu cuerpo, ¿sí? Así es como, como trabaja el Power, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tenga problemas así, realmente, bueno, todo el mundo necesita este producto, ¿sí? Todo el mundo. Entonces, si tú, por ejemplo, no quieres envejecer tanto, ese producto te ayuda, ¿sí? ¿Quién quiere envejecer aquí? Nadie. Yo levanto la voz. Yo quiero. ¿Ok? Entonces, cualquier problema que sea, ese producto usted lo recomiendas a alguien y le va a ayudar mucho, ¿sí? Porque le va a reconocerlo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Sí saben ustedes lo que es ese termogénico? Termo, calor, ¿verdad? Sí. Génesis, ok. La termogénesis es un efecto que tenemos en nuestro cuerpo que se ejecuta cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Ok. Cuando hacemos ejercicio, ¿no se han dado cuenta ustedes que a los 10 minutos ya sentimos caliente el cuerpo? Sí. Esa es termogénesis. Este producto, cuando tú te lo tomas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, empieza tu cuerpo a sentir ese calor, ¿sí? Como si estuviera haciendo ejercicio. Por eso es que hay más calorías sin hacer ejercicio, ¿sí? Eso es el lógico, ¿verdad? Entonces, fíjate, trabaja bien. Este producto se recomienda, por ejemplo, si tú estás en un proceso de bajar de peso, que todos los días tomes aunque sea un termogénico, ¿sí? Porque si tú no tomas un día un termogénico, te brincas. O sea, la constancia es lo que hace que el producto trabaje bien, ¿ok? Este está riquísimo. Todos están muy bien, ¿sí? Pero yo ya me acostumbré a tomarme este. Es el plástico. Es el más nuevo. Es el sabor colombiano, ¿sí? Además, tiene añadido aquí la inulina de agave, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué te sirve eso? Bueno, pues se sirve para muchas cosas la inulina de agave. Una de las cosas, por ejemplo, a las personas diabéticas, les ayuda para su páncreas, para que trabaje bien. Entonces, ese producto, yo se lo recomiendo. Contiene cromo ya, también está adicionado con cromo, como este, el cafetino. Este, y el cromo también lo que hace, también te ayuda para lo que es la pérdida de peso y te ayuda también para tu páncreas. Este, y la diferencia entre los dos es el proceso que tiene de endulzado. Uno está con fructuosa y el plas es stevia, ¿sí? Y la stevia está a cero calorías. Esto, pues, todo es natural, ¿verdad? Pero es, las calorías son súper bajas, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es la stevia? Sí. Es como azúcar. ¿Sí? Es una planta. Es una hoja. Ajá, es una hoja muy dulce, ¿sí? Y un gramo de stevia equivale a no sé cuántas cucharadas de azúcar. Es demasiado dulce. Entonces, eso es lo último que hay en tecnología para endulzar. Pero además es muy, este, muy orgánico. Es, este, es muy natural. Exactamente. Luego tenemos los té. Este también es termogénico, funciona igual que el café, nada más que la diferencia es el té. ¿Ok? Luego tenemos el hundú. El hundú es un producto que te ayuda para lo que son, reconstruye el cartílago, ¿sí? Los cartílagos. ¿Sí saben lo que es el cartílago? ¿Ok? Es como la gelatina esa que tenemos aquí que hace que, este, que están entre las coyunturas. ¿Cómo se dice? Eso se regenera según la ciencia. No se regenera con nada. No se regenera. Y con este producto nosotros ya tiene algunos años que, este, que funciona. Bueno, fíjense, este producto, en el equipo de Chivas había un jugador que se llamaba el Venado Medina. Por ahí anda jugando, ¿verdad? Pero él jugaba en Chivas. Y él, en una de las jugadas, tropezó con alguien y, este, y se le dañó totalmente su rodilla, ¿sí? Lo tuvieron que operar y todo. Pero, entonces, eh, en ese, le desarrollaron ese, ese producto para él. Le empezó a dar seis meses, estuvo nada más tomándose. Según los doctores, me han tardado dos años de poder volver a jugar. En seis meses estaba jugando el Venado Medina. Se había reconstruido la, el, el cartílago, ¿sí? Su rodilla. Entonces decía el doctor ese que, que no se explicaba cómo tan rápido había sido el proceso de, Y ese, como le hicieron un injerto, dice, no, pues era, quién sabe qué, que el, el muerto ese que hay que analizarlo, ¿no? Eso es lo que hace el producto, ¿no? Este, gente de mi edad padece mucho del problema de la rodilla, ¿sí? Y, este, ese, esto, yo, pues la verdad, me gusta hacer ejercicio y todo y me siento muy bien, ¿ok? Este también se lo recomiendo. Entonces, ¿para qué sirve el hundú? Para los ligamentos. Muy bien. Ya estoy aprendiendo. Está cruzando, falta la batería ya. El uso. El uso. Ese producto, lo que hace es, está hecho de una enzima, de la enzima del arroz, y tiene un hongo que se llama shiitake, es un hongo japonés, y lo descubrieron ese hongo, ¿verdad? Porque en la región donde se da, allá en Japón, la gente nunca padecía de cáncer. Y empezaron a analizar y vieron que su, su nutrición estaba basada en ese hongo, ¿sí? Y nosotros ya lo adoptamos aquí en OmniLive para que lo usemos nosotros. Este tenemos muchos testimonios de cáncer. Mi hija tuvo un problema de cáncer hace algunos años, y este, y eso salió el producto, y se lo dimos seis meses, y ella está totalmente bien. Mi esposa tuvo un problema de cáncer de senos. Igual durante todo su tratamiento, ella estuvo tomándose este producto, y ahí la ven aquí. Este, gracias a Dios. Aquí estoy. Gracias a Dios, este, que teníamos esta nutrición. Digo, la ciencia, pues, digo, la a veces la tienes que utilizar, ¿verdad? No estamos peleados con los doctores, ni con la nada, con la medicina, ni nada, ¿verdad? Pero si nosotros nos tomamos esta nutrición, las medicinas van a trabajar mejor, ¿sí? Entonces, eso yo se lo recomiendo también, el uso, es un producto excelente. ¿Para qué sirve el uso? Para el sistema inmunológico. Este también, al igual que el OmniPlus, sube el sistema inmunológico, ¿verdad? Pero también está, pero está más dirigido así para personas que tienen problemas de cáncer. ¿Por qué? Porque una persona tiene cáncer, este, ok. Hay un proceso, no le voy a hacer tantas bolas, nada más lo quería hacer muy sencillito, ¿verdad? Pero nosotros tenemos unas células que se llaman natural killer, ¿sí? Esas natural killers son las que nos defienden de las cosas externas, ¿sí? Lo que hacen es que esas atacan a esas células y el cuerpo solito va curándose, ¿sí? El problema es que cuando uno tiene cáncer es que las natural killers ya no están trabajando bien, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos este producto, las natural killers se refuerzan y ayudan a que el cáncer se vaya. Así de fácil, ¿sí? Ok. El Big Kid es nutrición para quién? Para los niños. Para los niños. Ok. Si un niño necesita nutrición, ¿cuál es el pronto que le darías? Big Kid. Big Kid. Mi nieta lo tomo. Y Omni Plus. Y Omni Plus. Y el cuadro básico, ¿verdad? Ajá. Las Magic Silver son también termogénicas, son galletitas de chocolate. ¿Alguien las ha probado aquí? Sí. Están riquísimas, ¿verdad? Son. Eso te ayuda también para... Como una colación, ¿verdad? Un snack. Un snack. Cuando tienes mucha hambre, mucha ansiedad, en lugar de comerte un snicker, le damos una gesta. Ya le hice la publicidad. Ya le hice la publicidad. El Mimis es un producto que te ayuda para dormir. Mimis. Para Mimis. Para controlar el sueño, el insomnio, ¿verdad? Gente que no puede dormir, este producto le ayuda mucho. Ya voy a ir rapidito porque ya... Veremos las malteadas. Estas malteadas son también nutrición. Son ricas en cosas... Proteína. En vitaminas, proteína y todo. Este producto a mí me sirve, por ejemplo, después de hacer ejercicio, este... Después de hacer ejercicio, yo me lo tomo y me ayuda. Tengo la... Gracias. Este... Ayuda para nutrir los músculos. Ayuda para... La proteína. Todo el mundo necesita proteína, pero cuando uno hace ejercicio necesita uno más proteína. Sí. Tengo una pregunta. Esa malteada la puede tomar una... Por ejemplo, los niños que quieren embarnecer o ya son adolescentes, que están demasiado delgados. Por supuesto. ¿Y cuál es la diferencia de esta y el shake? Ok. Trabajan de diferente manera. El shake está enfocado así como para suplir una comida. Como para los que queremos perder peso. Sí. Exactamente. Sí. Por supuesto, una persona delgada lo puede tomar también, para no pasarte un desayuno. Es nutrición. Es nutrición. ¿Sí? ¿Y este es complemento con comida? Este es un complemento. Sí. Súper. Este es un complemento. Esto lo que hace es, por ejemplo, yo te voy a decir cómo me lo tomo. Después de hacer ejercicio, agarro y me lo preparo. Le pongo el Omni Plus en una jarra. Le pongo avena. Y este... Y le pongo el Once Mix. Le pongo el Stop también cuando quiero hacerlo. Y este... Y ya, hago un batido. Este... En la mitad de la... Le pongo tres medidas de esto. O sea, le pongo una y media para mí y una y media para ella. Voy a... Y cuando lo preparo, se le prepara ella también. Ya, ella no toma malteadas y no la preparo yo. ¡Yay! Entonces, este... Así la tomo. ¿Sí? Y de repente que... Ya ves que... Cuando uno no juega, está bien. Como que te quiere dolor de cabeza. No sé. Así me pasa. Me tomo una malteada y se me quita. Entonces, así es como yo la tomo. ¿Sí? Este... Y no te engordas. Al contrario. Bajas de peso. ¿Por qué? Sí, pero ella... Ella ha dado cuenta que la señora que me preguntó, quiere como que la niña embaronesca un poquito porque está demasiado delgada. Sí. Sí lo puedo tomar. Sí. Pero en lugar de darle una, le das dos medidas. Ok. Sí. Sentido común. Utilicen mucho eso. El sentido común. Ok. Es el menos común de los sentidos. Se borre. El latino maracuyá es también termogénico, pero también te ayuda para nutrir lo que es la tiroides. ¿Sí? Por ejemplo, este fue diseñado para personas que estamos estancadas con el peso. Al tomarnos el té maracuyá, hace que se desbloquee ese estancamiento y empieza a bajar de peso. ¿Sí? Ese lo tomamos en la mañana y en la noche. Así como se recomienda. Uno en la mañana y uno en la noche antes de dormir. Sí, porque yo tengo tiroides. Ah, pues nutres los tiroides, sí. Entonces deberías tomarlo tres veces tú. Ok. Pues yo tomo ese y el café y el té. Muy bien. Perfecto. Entonces el té de maracuyá, ¿para qué sirve? Para nutrir la tiroides y para quemar grasa. Muy bien. Mi alumna. Ay, ya estoy aprendiendo, ya estoy aprendiendo. El Actúa. Anda. El Actúa es para el sistema circulatorio. ¿Sí? Este tiene coenzimas QH que te ayudan para que tu corazón trabaje bien. Y este, y bueno. Alguien que tenga problemas en el corazón, ¿qué le recomendarías? Actúa. Eso es lo principal que te he tomado porque yo tenía un problema de cómo se me tapaba mucho el pecho. Aquí como por el corazón. Llevo como tres meses tomándolo y siento como que se me abrió, se me abrió la, se pula más la, la sangre. Ay, qué bueno. Y eso me ha ayudado un montón. Muy bien, muy bien. Porque todo el tiempo de frío me agarraba yo el pecho, me agarraba yo el pecho, me agarraba yo el pecho y me agarraba yo el pecho. Y mi esposa no había algo para el corazón. Ya me dio tres meses tomando eso y ya. Te sientes miedo. Te sientes miedo. Guau. ¿Eso es todo? ¿Ese es un testimonio? Por ejemplo, gente con presión alta, ¿qué le recomendarías? Actúa. Un montón. Y presión baja. También actúa. La colina está diseñado para la bacteria, para la fauna. Este es para la fauna del sistema. Sí. Sí. Para la candidiasis. Sí. Para el... Este, personas así que tienen mal aliento y eso, ese producto le ayuda también. Porque la cándida es una de las cosas que produce también. Cuando tienen mucha población de cándida, una de las cosas en el aliento igual se mancha la cara. Es una de las síndromas que tienen. Y ese producto ayuda para eso, para eliminar esa bacteria. Es una bacteria. Se llama... ¿Cómo se llama? Helicóptero. Helicóptero. Helicobacter pyloris. Ajá. Sí. Pero no se enreden. Se llama helicóptero. No es el helicóptero. ¿La fibra, para qué sirve? Para el sistema digestivo. Para el sistema digestivo. Cualquier persona que tenga un problema en el estómago, tú le das la fibra. Persona que está estreñida, ¿qué le das? Fibra. Pero hay muchas personas estreñidas que toman la fibra y nomás... Buena pregunta. Eso es muy común cuando uno conoce a uno cómo trabaja la fibra. Uno debe tomar la fibra todos los días. Sí. Pero debe tomar uno mucha agua. La persona... Esto te puede servir como un tapón o te puede servir para limpiarte tu sistema. Asegote. Sí. Con esa medida. ¿Perdón? Con esa medida. Con esa medida, tú le puedes... Es una medida de un sobre. Sí. Y después de eso, tomas. Si eres muy estreñido... Otra vez. Otra agua. Sí. Sí. Es muy común. Eso. Nosotros nos encontramos... Yo por eso cuando la persona es muy estreñida le digo, ¿sabes qué? Tómate una botella de esta. Le pones la fibra o le pones la mitad del sobre en una botella de esta y te lo tomas. ¿Por qué? Porque la fibra puede servir, te digo, como tapón. Alguien que tiene diarrea y eso... Fibra. Concentrado, miren, te tapa en un ratito. Entonces, todo lo que son sistema digestivo, la fibra. ¿Sí? Alguien tiene problemas en el colon, ¿qué le recomiendas? La fibra. ¿Y si tiene hemorroides? ¿Qué le recomiendas? La fibra. Todo lo que es el sistema digestivo. Sistema digestivo es desde que entra hasta que sale. ¿Y si tiene divertículos? Fibra. Muy bien. El viadulce, este producto está diseñado para nutrir el páncreas. Aquí decía el amigo, ¿cómo te llamas? Raúl. Raúl. Este, ya nos decía Raúl, ¿verdad? Que ese producto es básico para él. Esto es para nutrir el páncreas. Y fíjense, hay personas que se les suben los niveles de azúcar y hay personas que se les bajan los niveles de azúcar. Se llama hipoglucemia. ¿Sí? Esto también le sirve. Le sirve el viadulce tanto a una persona diabética como a un hipoglucemico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va dirigido a nutrir el páncreas. ¿Ok? El egoplan, ¿para qué sirve? Para el riñón. ¿Verdad? Entonces, si alguien tiene problemas en el riñón, ¿qué le recomiendas? El primero que le das. Egoplan. El egoplan. ¿Sí? Y después le damos, ¿qué? Gondiplus. 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 Ah, igual se me. Igual se me. El cuadro básico, ¿verdad? Ok. Muy bien. El omnibió, ¿saben para qué es? Vío, para la visión. ¿Sí? Yo al comienzo tengo un testimonio. Ahora que fue que me hicieran los lentes, le bajaron una graduación. ¿Sí? Hasta me sorprendió. Obnibió. Sí. Obnibió. El homo, para todo lo que es el sistema del hombre. Sí. Hormonal. Sí. Este, también los hombres tenemos también hormonas. Así que debemos trabajar. Y también le dan andropausia. También andropausia. También dan calores, bochón. Se lo digo yo. Este, mal carácter. Ese producto ayuda para eso. Y para muchos. Este, pero además para que, para cumplir las obligaciones. Ya, ya. Yo se lo doy. Ok. Eso es para que estén vibrantes los hombres. El homo. Y para todo para la mujer es el té. Todo, alguien que tenga problemas, la mujer que tenga problemas en su sistema, este, hormonal, sexual. Este producto se lo recomiendas. El, llámese, probablemente sea. El shake, es lo que decía la señora. El shake suple en la comida. Pero si quieres bajar unas libras, tómate el shake en la mañana, no desayunes. A media mañana, a lo mejor te puedes tomar la malteada, ¿verdad? Para que lo complementa. Y este, o te tomes unas galletas de unas, creo que es una colación. Ok. Ya estamos terminando. El Novakir es un producto que te ayuda para, para las mujeres que están embarazadas. ¿Sí? Yo no lo tomo. ¿Sí? Yo no estoy embarazado, yo me la he tomado. Y no me embarazaron, gracias. Ok. Sí, pero sirve para todo. Bueno, hasta aquí, yo creo que ya quedó, más o menos. Sí, les gustó. Sí, detendió más o menos cómo. Gracias. Bueno, cualquier pregunta que tengan, este, están, utilicen mucho la línea de los nutriólogos, ¿sí? Pueden hablar directo aquí al 888-326-1188. Este, piden que los conecten con un, este, un, los nutriólogos. Le hacen las preguntas que tengan que preguntarles y ya ellos les sugieren que necesitan. Ok, gracias. Igual aquí, desde aquí hay un teléfono que se habla directo a los nutriólogos. Ok, gracias.